Hola, el día de hoy les tengo un look muy diferente, bueno, los tonos son cálidos como a mí me gustan o he estado haciendo los tutoriales, ya prometo empezar a hacer con tonos diferentes, pero bueno, este look lo hice diferente porque utilicé cinta en la parte de los extremos y bueno, pues este look como que me recuerda mucho a Kim Kardashian porque siempre tiene las pestañas ella como que muy, muy largas hacia arriba, ¿no? Entonces, este, ella es muy así de looks con la pestaña muy larga y bueno, pues el secreto de muchos maquillajes es la pestaña postiza, entonces, este, pues quise hacerlo de colores, pues muy, muy cálidos, muy claritos, no es un smokey, nada más hice algunas profundidades en los extremos y bueno, también, este, marqué los labios con un tono diferente, pero ustedes, este, lo pueden hacer del tono más clarito o más, este, nude y bueno, pues si les interesa ver cómo hice este look paso a paso, quédense conmigo. Bueno, vamos a empezar aplicando la sombra base. Previamente ya apliqué el Bread Prime de MAC en tono medio, entonces, con una brocha planita voy a aplicar en todo el párpado la sombra Brûlée de MAC, ¿ok? Vamos a distribuir. La sombra Brûlée es como un beigecito, este, muy claro, ahorita se los voy a enseñar, es este de aquí, este de aquí, creo que ya enfocó muy bien. Y luego enseguida vamos a utilizar el de la esquina, este se llama Milar, ¿ok? Entonces, con la misma brocha vamos a aplicar en el párpado y vamos a difuminar muy bien la sombra Milar encima, encima de la sombra que aplicamos ahorita. Luego, posteriormente, yo lo que hago para este look es aplicar cinta scotch. Es opcional, hay diferentes trucos, pero aquí yo lo voy a aplicar de esta forma, en diagonal, para no pasarnos y hacer un look como que muy, muy, este, puntiagudo, muy exacto, muy preciso, ¿no? Entonces, ahora vamos a utilizar, ya que está bien pegadito, una brocha planita, estoy utilizando esta de MAC, que ya se le borró el número, y voy a utilizar el Down Brown, es este de aquí, este de aquí. Entonces, vamos a aplicar un poquito en los extremos, ¿ok? Así no va a haber ningún problema de que si no salimos, que si no sé qué, este, el scotch va a hacer ese efecto super tarp, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer como, como una diagonal, de color, y vamos a subirlo un poquito, ¿ok? Así es como debe de quedar. Luego, con la misma brocha, vamos a aplicar el negro de MAC, el carbon, y vamos a aplicarlo también aquí en el extremo, ¿ok? Vamos a aplicarlo así, golpecitos. Luego, para difuminar, vamos a utilizar la brocha, creo que la 217 de MAC, y yo voy a utilizar las sombras de, este, de Benay. Voy a utilizar el tono Taupe, es este de aquí, ¿ok? Y vamos a utilizar este tono para poder difuminar, y que no se vea ese trazo diferente. Entonces, vamos a irnos a todos los extremos, y aquí arribita, para que se vaya perdiendo, y que el cambio vaya siendo degradado. Entonces, aplicamos y difuminamos. Miren que padre se ve, ¿ok? Luego, en el lagrimal, vamos a utilizar un beige clarito, yo voy a utilizar el de la marca Lorac, se llama Stay Quality, y es este de aquí, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar en el lagrimal, Luego, vamos a utilizar la sombra Woodwinkle de MAC, es esta de aquí, cafecita brillosa, y la vamos a aplicar aquí, en el párpado. De hecho, esta sombra, si ya no la aplicas, queda un look muy natural de día. Entonces, este, pues yo la quiero hacer un poquito más, más arreglado. Y lo aplicamos así, en el párpado, ¿ok? Ahora vamos a delinear con negro, la parte de adentro del ojo. Utilicen un lápiz cremoso, yo estoy utilizando el de Giovanni, lo compré en la tienda linda. Ok. Y vamos a tratar de pintar arriba. Y cerrar el ojo para que se pase un poquito. Bueno, luego vamos a aplicar, para delinear el ojo, voy a utilizar una delgadita que tengo por aquí. Este, vamos a aplicar tantito color negro en los extremos. Y tratar de unirlo con la parte de arriba. Ok. Y también el Down Brown que utilizamos antes que el negro, vamos a usarlo. Un poquito hacia adentro de aquí. Van viendo cómo va quedando. Aquí en este paso, ustedes ya lo pueden retirar. Y vean que esté puntiagudo, que delineado queda el ojo. Ahorita les voy a decir que podemos hacer para que se vaya difuminando un poquito. Pueden aplicar un poquito de negro, si lo quieren más profundo, cuidando de no pasarse. Y lo difuminan con la misma brocha. Ok. Y ya no hay pierde. Y aquí lo van uniendo con el negro. Ahora vamos a delinear con el lápiz negro, el parpado superior, muy delgadito, hacia adentro. Y aquí en los extremos puede ser un poquito más grueso. Luego con la brocha tipo lápiz de MAC o cualquiera que tengan, pueden difuminar. Para que se vaya perdiendo. Y ahora, en la parte de abajo, vamos a aplicar el tono Cranberry. Es un tono así como rosado. Ok. Ya he abinado este de aquí. Y lo vamos a aplicar aquí en la parte de abajo. Luego vamos a aplicar el tono Woodwinkle, que es el que estamos utilizando en esta parte de aquí, brillosa. Vamos a aplicarla aquí abajo. Y listo. Ok. Bueno, pues ya terminé de maquillar el ojo. Ahora lo que voy a hacer es maquillar la ceja, aplicar pestaña postiza y hacer el resto del rostro. Y pues en un ratito más regreso para ver cómo termine este look. Bueno, pues ya quedó terminado el look. Me hice la ceja, me puse las pestañas. Para saber cómo aplicarte las pestañas, tengo un tutorial aparte para que chequen paso a paso cómo fue la aplicación. Y bueno, pues me puse un contour, me puse blush, iluminador. Me puse también corrector aquí en la parte de abajo porque acuérdense que utilizamos un tape. Aunque yo ya tenía mi base y todo, pues se quita también el color. Entonces me puse un corrector en crema. En mi blog van a aparecer todos los productos que utilicé. Y bueno, pues para los labios quise utilizar un rosa muy llamativo. Ya depende de ustedes si quieren utilizar un nude o quieren utilizar un rojo. En este caso, pues ya quise que los labios fueran un acento interesante en este look. Entonces, pues bueno, así es como luce este look. A ver si no se distorsiona mucho. Ok. Los labios. Apliqué también algo de gloss. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este look. Y recuerden suscribirse para que les lleguen todos los tutoriales que voy subiendo a mi canal y votar positivamente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye, bye. Making each day of the year.